Ya, hoy día entonces competen nuestra clase de día lunes 10 de mayo y que corresponde casi al último contenido de la unidad que tiene que ver con analizar la estética literaria. Ya, donde nosotros en la primera clase que tuvimos de esta unidad aprendimos lo que era la estética como un recurso, cierto, literario que usan los escritores para embellecer y atraer ciertos escritos a un sinfín de receptores como son ustedes, cierto, con diferentes técnicas, etc. Después empezamos a ver cierto, empezamos a ejemplificar la estética literaria y el sentido estético en, ya en la, en el género del terror y luego vimos en el género de ciencia ficción. Y la clase pasada vimos también el tema de la intertextualidad, esta capacidad que tienen los textos literarios para relacionarse entre ellos, ya, como por ejemplo, entre los mismos libros de un solo autor, o como por ejemplo, entre libros de diferentes autores, o que un libro se ha llevado, cierto, interdiscursividad, como se llama, se llamaba en ese entonces, ese tipo de intertextualidad, donde un texto podía ser llevado a otra plataforma, cierto, como el cine, como el teatro, como las obras plásticas, etc. ¿Ya? Entonces, ahora para terminar esta unidad, y así el próximo lunes empezar ya con la pauta, mostrándole la pauta de la evaluación que vamos a hacer, con todo lo que ustedes tienen que ahí exponer, hoy día vamos a hablar sobre las técnicas narrativas contemporáneas. Nosotros, yo le he comentado también, en las clases anteriores, cuando vimos ciencia ficción, que hoy en día la narrativa es muy diferente a la narrativa, cierto, que existía hace siglos atrás, porque ha evolucionado según la sociedad, sobre los contextos históricos, ya, y también sobre las ideologías y creencias que se han plasmado. No es lo mismo leer una literatura medieval, renacentista, neoclásica, con una novela contemporánea, ya, porque va a variar mucho su contexto de producción, es decir, la obra del autor, la vida, cierto, del autor, en este caso el objetivo de la obra, el sentimiento que quiere plasmar, en este caso, varía mucho, y eso varía también con la historia, donde el autor se encuentra. Entonces, frente a eso, surgen nuevas técnicas de redacción, que también han sido adoptados, por ejemplo, del cine como una nueva plataforma para poder contar historias, ya que antes solamente era de manera escrita, ahora en el cine podemos evidenciar una historia, y ahí nacen las películas, las series, todo lo que ustedes pueden ver en la actualidad. Entonces, se va a hablar de técnicas narrativas contemporáneas. ¿Por qué? Porque la narrativa contemporánea es donde más se ha usado y se ha osado de la escritura, y donde se han implementado ciertas nuevas técnicas que nosotros como lectores vamos a evidenciar en estos textos contemporáneos, en estos libros nuevos que nosotros vamos accediendo a partir del siglo XXI. Y vamos a conocer ahora las técnicas narrativas. Entonces, vamos a comprender este cambio que ha sucedido al género narrativo, y sobre estas técnicas narrativas llamadas contemporáneas. Acuérdense que estos cambios de narrativa que vienen en la época contemporánea se debe a los cambios sociales, políticos, ideológicos que ha sufrido el hombre tras las guerras, porque desde ahí parte, ¿cierto?, la edad contemporánea. Desde las guerras, de las grandes guerras, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas estas crisis existenciales, preguntándose el porqué de la vida, le ha sucedido al hombre y lo han plasmado en los espíritus. Entonces, vamos a ver cómo estas técnicas nuevas han osado intervenir la narrativa normal que nosotros hemos leído. Entonces, como dice ahí, en los albores, es decir, alrededor del siglo XX, los escritores incorporan nuevas técnicas narrativas, hechos trascendentales, y aparentemente tan dispares como la aparición del psicoanálisis. ¿Ya qué es el psicoanálisis? En palabras simples, ¿alguien me puede decir lo que es el psicoanálisis? ¿Qué será, chiquillos? ¿Qué entienden ustedes por el psicoanálisis? Y lo acabo de decir al empezar la clase. Un análisis psicológico, muy bien, Ali. Entonces, un análisis psicológico introspectivo, el hombre se pregunta por su existencia en el mundo, el hombre de repente se encuentra vacío por todo lo que arrojó estas guerras y las muertes. Entonces surge esta idea, sobre todo del campo del análisis psicológico del ser humano, surge en este caso este movimiento del psicoanálisis. Y eso se desarrolla mucho en la narrativa contemporánea. Y nacimiento también del cine, como vamos a ver que la narrativa adopta también estilos y técnicas del cine, y los plasmas en la redacción, la emergente cultura de las masas, ya todo este boom de las redes sociales también, y la sensación de desamparo que provocó en la sociedad occidental la mortandad producto de la primera guerra mundial, y percutieron en la forma de narrar. Como les dije anteriormente, este vacío existencial. Entonces, como les dije, hubo muchos cambios en la narrativa contemporánea, y uno de los primeros factores son las técnicas derivadas del cine. El cine en la época contemporánea ha producido y ha sido reconocido como uno de los medios más trascendentales en el aprendizaje, y también en la incorporación, en este caso, de entendimiento para el ser humano y para, en este caso, las masas sociales, ya. Porque ahora, por ejemplo, está el boom, en este caso, de las plataformas como Netflix, y las que le derivan sobre series, donde la gente prefiere ver series que ver otro tipo de plataformas. Entonces, desde eso, se ha tomado algunas características de la forma de contar la historia y se ha llevado y se ha plasmado la narrativa. Autores se han orientado y se han influenciado por estas técnicas y las han incorporado a sus escritas. El primero es el montaje y el segundo son los saltos temporales. El montaje tiene que ver con, y que es usado con la intención de representar el movimiento espacial y temporal del personaje en la historia. En la literatura adquiere el carácter de recurso estético, por eso lo estamos viendo, como estamos viendo la estética literaria, es decir, las técnicas y las formas que los autores utilizan para crear sus escritos. El montaje lo usan también como, en este caso, un recurso. Consiste en juxtaponer, es decir, en sobreponer, los planos narrativos, ya sea manteniendo la unidad del espacio y que la narración se proyecte a circunstancias cronológicas diferentes, por ejemplo, o que se represente una variedad de situaciones producidas simultáneamente en espacios distintos. Muchas veces vamos a ver que en el cine está ocurriendo una historia y que a su vez están en el mismo hilo conductor, se están produciendo otras historias. Y ahí está la osadía de cómo el autor lo relata. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de montaje, y después le voy a mostrar un video. Te voy a hacer una pregunta, dice Santiago. Tengo cara de desgraciado y yo te voy a decir una cosa, dijo Popeye. ¿Tú no crees que nos fue, en este caso, esperen un poquito. Dijo Popeye, ¿tú no crees que nos fue a comprar las cocas con las de puro zapa? ¿Cómo descolgándose? A ver si repetíamos lo de la otra noche. ¿Tienes la mente podrida, pecoso? Dijo Santiago. Pero pregunta, dice Ambroso. Claro que no, niño. Está bien. La chola es una santa y yo tengo la mente podrida, dijo Popeye. Vamos a tu casa a oír, dijo entonces. ¿Lo hiciste por mí, dijo Fermín? ¿Por mí, negro? Pobre infeliz, pobre loco. Le juro que no, niño, se ríe Ambroso. ¿Se está haciendo la burla de mí? La tete no está en la casa, dijo Santiago. Se fue a Lobermur con amigas. Oye, no seas desgraciado, flaco, dijo Popeye. ¿Me estás mintiendo o no? Tú me prometiste, flaco. Quiere decir que los desgraciados no tienen cara de desgraciados, Ambroso, dice Santiago. La idea del montaje es que en una situación aparezcan varios personajes hablando y que intervienen y que ya no es como la narración normal, ¿cierto? Donde solamente en un espacio que se contaba hablaba un personaje y le respondía a otro. Ahora no vamos a ver que dentro de un mismo espacio aparecen miles de personajes que van a hablar de distintas cosas, pero van a tener una unión. Y eso es un montaje. Donde, ¿cierto? De un mismo espacio vamos a tener ciertos varios personajes que están hablando de manera paralela, ¿ya? Y que van a intervenir la historia y nos va a hacer, ¿cierto? Muchas veces causarnos un poco de caos en el entendimiento, pero vamos a ver que también es parte del recurso del, en este caso, del narrador. La superposición, ¿cierto? De los diálogos incluyen tres planos de narrativos distintos. Como les dije, primero existe un diálogo entre Santiago y Ambrosio, ¿ya? Y después existe otro diálogo entre Santiago y Popeye en el pasado, y después diálogo entre Fermín y Ambrosio. Por eso le digo, cuando existen ciertos muchos saltos y también ciertos muchas personas que participan dentro de un espacio narrativo, en el decir, por ejemplo, en un capítulo, en un momento de la historia, estamos hablando de un montaje. También vamos a ver que dentro de un espacio donde pueden hablar muchos personajes, también tenemos esta osadía de hacer saltos temporales, donde, por ejemplo, una historia puede partir con el final y puede terminar, puede partir con el final y puede terminar con el principio, o puede partir por la mitad de la historia y luego ir al principio y terminar, ¿cierto? Con el final, ¿ya? Y eso va a ser osadía del mismo escritor. Entonces, en términos generales, nos separamos según sean proyectivos o retrospectivos, es decir, muchas veces vamos a hacer saltos en la escritura hacia el futuro, o vamos a contar la historia con todo un recuerdo del personaje, y al final vamos a hablar de la actualidad de él, ¿ya? Y ahí tenemos distintos tipos de saltos. Primero tenemos el raconto, esta idea de donde el narrador, ¿cierto? Hace un extenso retroceso en el tiempo, recordando hechos directamente o a través de los personajes. ¿Han visto una película, y lo vamos a llevar a las películas, donde exista un raconto, donde un personaje recuerde a partir de toda la película, el tiempo pasado, de lo que quiere contar, y luego se va al principio? Hay una película bien particular que utiliza el raconto, que se va a hacer, en este caso, un recuerdo a lo largo de toda la historia, de toda la película, y luego se va a la actualidad. ¿Han visto una película que hable sobre recuerdos? ¿Sí, no? ¿Se pueden ahí? ¿Ustedes recuerdan donde una película hace un recuerdo extenso? Muy bien, Elías, Titanic. Titanic es un reflejo de una película donde la mayor parte, y es la mayor parte de la película, usa la historia como raconto, un salto temporal, donde, cierto, al principio aparece esta idea, cierto, de estos investigadores que quieren buscar, cierto, qué le pasó al titán, y encuentran, cierto, a una sobreviviente que es Rose, cierto, y ella les cuenta la historia, y de eso se basa la película, de todo un recuerdo que ella hace, cierto, un retroceso del tiempo, y al final se va al presente, cierto, cuando ella tenía su joyar, cierto, de este corazón del mar que se llamaba, y ella lo bota, cierto, al mar, y ahí en el barco muere, ¿ya? Así que ese es un ejemplo, muy bien, Elías, de un ejemplo de raconto. Y vamos a ver un ejemplo escrito. En el mostrador, como todas las noches, en el mostrador, como todas las noches, dice, emborrachándose, los hombres discutían de máquinas y carrocerías tomadas del brazo, las mujeres habían atravesado lentas y susurrantes el gran salón oscurecido que separaba el bar de los tocadores. Díaz Grey pensó en el sueño o en el insomnio del boticario y en concejar Barté, con el dormitorio encima del negocio. En aquella noche de mansa lluvia, justo en el principio de la realización de su viaje ideal civilizador, gordo y horizontal, con blanduras femeninas que rodeaban y suavizaban la cabeza calva del reposo próximo a la respiración del muchacho empleado. La hora del triunfo, en el que sí venía a quebrar doce años de negatividad, a cubrir el recurso de doce sesiones inaugurables del consejo con sus monótonos, previstos seis votos en contra, le llegó a Barté en el sótano de la farmacia meses atrás mientras vestido con un largo guardapolvo recién lavado aspiraba el olor de la bolsa, cierto de tilo que sostenía abierta el peóncito. Cuando existe un retroceso y un recuerdo por parte del narrador y es muy detallado, ese recuerdo es un racón. Pero vamos a ver que si ese recuerdo es más breve, se va a llamar flashback. Era cuando ustedes iban al colegio y se les olvidaba la cartulina y de repente como a las doce de la noche decían, se me olvidó la cartulina. Ya, eso, ese pequeño recuerdo es un flashback. Un recuerdo muy breve hecho por el narrador o por un personaje. Ya, entonces, si el recuerdo tiene menos extensión y menos detalle, es un flashback, pero si tiene un extenso y detallado recuerdo donde me nombra específicamente lugares, acciones, descripciones, es un racón, como la película de Titán. Aquí vemos un ejemplo de flashback. Irresoluto, el hombre lanzó un suspiro largo y agrio y dirigió luego una mirada al escorpión, que estaba sentado junto a Cayetano, al otro lado del escritorio. Ambos investigadores habían ingresado a la moneda a través del subterráneo, evitando así que los vieran los periodistas, que aguardaban noticias en el primer piso del palacio. El hombre lanzó un suspiro largo y agro y dirigió luego una mirada al escorpión, que estaba sentado junto a Cayetano, al otro lado del escritorio. Se insinúa, cierto, que el personaje, cierto, quiso recordar, y ahí podemos ver también el contexto de esta historia. Entonces, cuando exista un recuerdo corto, sintetizado, es un flashback. Si es mayor el detalle de ese recuerdo, es un racón. Premonición. Hay muchas películas que hablan, y hay una película que se llama Premonición. La premonición, ¿qué es una premonición más que nada? ¿Alguien sabe lo que es? O lo puede buscar ahí en el celular o en su computador. Rapidito, ¿qué es una premonición? ¿Alguien sabe lo que es una premonición? Si pueden buscar ahí la definición de premonición, me lo pueden decir por el chat o por audio. Ya, por aquí me dicen, de manera indirecta, cierto, que la premonición es una intuición o sentimiento que se presagia el futuro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Súper bien? Es decir, que el narrador, como dice ahí, dice cierto su compañero, el narrador en forma directa y a través del mismo personaje efectúa una incursión, pero en el futuro. El certificado es el banco para Google, porque será señal. Profe, algo se lo olvidas. Cancelar el audio. Ya. Entonces el narrador hace una introspección, pero no en el pasado como lo hace el flashback o lo hace el raconto, sino que lo hace a través del futuro. Un salto prospectivo, no retrospectivo, prospectivo, quiere decir que se va, se dirige, se antecede lo que va a suceder para regresar posteriormente al momento de la narración inicial. ¿Ya? Quizá el mismo personaje quiere descubrir su destino y él intenta hacer esta premonición de su vida. ¿Ya? Ya ahí vemos un ejemplo después de ese viaje temporal y espacial que lo llevó a conocer distintas inteligencias entre las galaxias que poblaban el universo, algunas extraordinariamente distintas al ser humano. Olaf llegó a conocer quién era realmente Dios, el aseador de estrellas. Eran justamente estas mismas las estrellas que poseían una inteligencia fabulosa. Con el correr de millones de siglos había llegado a comprender el sentido de la vida del universo. La maravillosa comunicación que se establecía entre los seres que poblaban los mundos del universo y las estrellas. Ahora, sentado en el risco de la playa cercana a su pueblo natal, Olaf pensaba si realmente este viaje lo había efectuado o era un fruto de su imaginación. Olaf está plantando el aseador de estrellas. ¿Ya? Entonces, este personaje, él se cuenta, cierto, que estuvo con Dios, que conversó también con esta idea del sentido de la vida y del universo. Y que luego, cierto, después de haberse comentado con eso, nos lleva a la realidad del personaje y nos dice que él está ahora y nos da el nexo de la actualidad, ahora sentado en el risco de la playa cercano a su pueblo natal. Y tenemos también el flashback forward. Dice ahí forward, que es la proyección hacia el futuro, pero en forma breve. ¿Ya? Pero si se dice en una oración, este en este caso sí es breve, es forward, que en este caso significa breve. Pero, en este caso, no se pregunta tan específico, solamente vamos a decir que es un flashback. Entonces, vimos primero que la narrativa contemporánea es muy osada y ustedes van a ver que después vamos a tener unidad donde vamos a ver que en la poesía también tenemos, o sabía, cierto, de cómo plasmar poesía y ahí vamos a ver, cierto, personajes característicos chilenos. Pero ahora vamos a ver que en la narrativa y que en todos los libros que ustedes van a leer también existe la implementación de esta nueva estética de escritura. ¿Ya? Y vimos que existe, en este caso, un montaje donde en un lugar, cierto, pueden interponerse varios personajes y pueden hablar, cierto, de manera continua, pero y que tienen una unidad y sentido dentro de la historia. También vamos a ver que existen saltos temporales en lo que se va a narrar, que muchas veces el personaje va a aludir a un recuerdo extenso, y ahí tenemos un raconto, o va a aludir el personaje a un recuerdo más breve, y ahí tenemos un flashback. O va a ser una premonición, es decir, va a ser, en este caso, se va a anteceder al tiempo de él, y se va a originar al futuro, y luego va a regresar hacia el presente. ¿Ya? Y esas son las técnicas que se están usando ya en la literatura. También vamos a ver que hay técnicas que están influidas por la psicología. Vamos a ver que muchas historias, sobre todo el género del existencialismo, este movimiento que surge tras la tierra, y que es un movimiento propiamente contemporáneo, y que ha sido uno de esos libros que han sido llevados a Vexceler, y que han llevado a los mismos autores a premios Nobel, ya, como Paul Sartre, ya en este caso La Peste, El Extranjero, ya, también El Lobo Estepario. Entonces vamos a ver que estos tipos de libros que hablan sobre el psicoanálisis también son influenciados como técnicas nuevas narrativas. Y aquí surge el monólogo interior. Vamos a ver que dentro de los escritos, los personajes en algún momento van a hablar consigo mismos, ¿ya? Van a cuestionarse de la vida, y es como que cuando uno está pensando algo y eso se le da vuelta a la mente, es como que uno estuviese hablando consigo mismo, cuando uno habla con el espejo, o cuando uno medita lo que le ha sucedido en algún momento de la vida, y ese discurso intencional que los personajes viven cada día, los autores los plasman en su escritura. Entonces el monólogo interior es la verbalización de los contenidos mentales del personaje, los que aparecen ordenados tanto en su sentido lógico como sintáctico. Es decir, si es un monólogo interior, le está hablando el mismo personaje, por lo tanto está utilizando la primera persona gramática. Y aquí vamos a ver un ejemplo de monólogo. Ahora envolveré mi angustia en el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo. Fíjense que él está hablando consigo mismo, no tiene un interlocutor, un receptor, sino que él mismo se cuestiona de su vida. Y la angustia quedará prietamente apretujada en una pelota. Sola iré al bosque de hayas antes de la clase. No me sentaré a la mesa para hacer sumas. No me sentaré al lado de Jimmy. No me sentaré al lado de Lois. Cogeré mi angustia y la dejaré sobre las raíces, bajo las copas de las hayas. La examinaré y la cogeré con las puntas de los dedos. No me descubrirán. Comeré nueces y buscaré huevos entre las zarzas. Se me amazocotará el cabello. Dormiré bajo un arbusto. Beberé agua de chacra y allí moriré. Virginia Woolf, las olas. El personaje está hablando consigo mismo, con su interior, con su perspectiva de la vida. Se dirige a sí mismo en primera persona. Por lo tanto tenemos aquí un ejemplo de monólogo. Una nueva técnica, cierto, que ha sido plasmada a partir de la época del siglo XX como correspondiente a la narrativa contemporánea. Y aquí tenemos lo que es la corriente de la conciencia, parecido al monólogo, pero tiene que ver con el subconsciente también. El descubrimiento, dice ahí, del psicoanálisis del subconsciente como parte del psicoanálisis, influyó en exponer narrativamente procesos mentales de la conciencia, donde los pensamientos fluyen sin ordenar ni coherencia. No se reconocen estructuras lógicas y la organización sintáctica es caótica, se omiden los signos de puntuación. Esta técnica es muy particular porque muchas veces cuando los alumnos se presentan ante un libro de corriente de la conciencia es muy difícil interpretarlo. Hay que hacer un estudio profundo del análisis, como dice aquí, muchas veces no se reconocen las estructuras lógicas, es decir, nexos que me digan primero, segundo o tercero, y no se reconocen las estructuras lógicas ni organización. Ni organización, ¿ya? Ni organización. Y aquí tenemos un ejemplo. Espérame un poquito. 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 espéreme que me está cargando la presentación y partimos ya se logra ver ahí la presentación si me pueden ahí contestar entonces para ir terminando con estas técnicas estábamos hablando sobre la corriente de conciencia que este es una forma de narrar pero un poquito más difícil de escribir y de entender por el lector porque muchas veces no se reconoce como dice ahí las estructuras lógicas y la organización sintáctica que es caótica y se omiten los signos de puntuación vamos a ver un ejemplo yo le hice que se declarara si primero le di el pedazo de galleta de anís sacándomelo de la boca y era un año bisiesto como ahora sí ahora hace todos 16 años Dios mío después de ese beso largo casi perdí el aliento si dijo que yo era una flor de la montaña si eso somos todas ¿ya? se dan cuenta que es muy difícil en este caso poder interpretar el sentido de este pequeño fragmento de Ulises de James Joyce ¿ya? ¿por qué? porque aquí se evidencia que muchas veces el ser humano tiene un transcurre las ideas de manera como un río ¿cierto? y siguen y siguen los sentimientos y lo que se está pensando que muchas veces no hay ¿cierto? una pausa para poder reflexionar lo que se pensó entonces autores fueron osados y trataron de transcribir esa forma de pensar donde nosotros muchas veces pensamos y pensamos ideas y acontecimientos pero no para nuestro cerebro no tiene como un punto seguido ni un punto aparte ni un punto final entonces esta corriente de conciencia lleva a plasmar ¿cierto? lo que nos sucede muchas veces cuando tenemos un pensamiento que nos hace reflexionar ¿ya? y no existe ahí un punto para determinarlo ni hacerlo coherente y lo que vimos ¿cierto? la semana pasada que también es uno de los recursos estéticos a partir de la narrativa contemporánea que es la intertextualidad que es un recurso literario que consiste en que un texto se constituye teniendo como base la motivación y la referencia de otro ¿ya? la noción de este texto es para el caso más amplio es decir determina también a la interpretación donde existe la conexión con otros textos o muchas veces ustedes utilizan la intertextualidad como les comentaba la clase pasada en las películas cuando vemos películas que tienen los mismos temas tienen el mismo personaje por ejemplo los personajes protagonistas antagonistas el villano tienen las mismas características entonces vamos a ver que se hacen delusiones también por ejemplo a una época a un autor también les mostré por ejemplo que los simsos juegan mucho con esta idea de la intertextualidad esta serie infantil ¿cierto? pero no tan infantil porque tiene mucha interpretación y que puede ser entendida por distintas edades ¿ya? y esta intertextualidad se puede relacionar con un texto con películas canciones personaje histórico y ahí venía la tarea que yo le había dejado la clase pasada ¿ya? y que solamente cinco me lo entregaron así que espero que las tareas sí las entreguen porque voy a entregar el listado sí o sí ahora en la tarde a la profesora para recalcar quienes me deben ¿ya? la tarea de la clase pasada era hablar sobre la intertextualidad donde había que informarse sobre Romeo y Julieta había un pequeño texto y había que compararlo con una canción que aludía al mismo tema ¿y cómo se podían comparar y semejar ¿cierto? ambas historias pero en diferentes ¿cierto? en este caso presentaciones que era una canción ¿cierto? y la otra era la historia de William Shakespeare ¿cierto? que era el libro de Romeo y Julieta entonces lo que van a hacer ya y que se los voy a dejar ahí como ejercicio es que en en el mismo classroom van a escribir debajo de las instrucciones les voy a pedir diez líneas donde ustedes me escriban un monólogo ¿ya? donde ustedes como si ustedes estuviesen hablando consigo mismo de algún tema en especial puede ser que usted esté mismo reflexionando por ejemplo haya visto una noticia y que usted sí mismo después se ponga a pensar y se pregunte ¿por qué sucede eso? entonces es como que se estuviese hablando consigo mismo y quiero ver también ahí su capacidad ¿cierto? de crear texto y esa es la pequeña actividad en diez líneas crear un monólogo pero que yo identifique que es un pensamiento que ha venido de ustedes puede ser un pensamiento por ejemplo sobre lo que nos está pasando ahora sobre esta idea de que la educación ha sido de manera virtual de que no he podido por ejemplo establecer una relación directa con los amigos que tenía en el colegio que extraño ese momento que extraño por ejemplo salirse libre como era antes y lo hago a través de una redacción como un monólogo ¿ya? y a ver si ustedes son capaces de crear esos textos esa es la tarea que les voy a dejar durante la semana y les dejo las instrucciones en clase así que junto con esta idea y terminamos el tema de la unidad uno que son nuestras técnicas narrativas el próximo lunes muy importante que se unan porque voy a dar las instrucciones para la evaluación de la unidad uno la pauta de evaluación paso a paso lo que tienen que hacer y recordar las clases que hemos visto así que pueden descargar las clases desde Classroom porque yo dejo la clase grabada el link y dejo el apunte ya porque todo lo que hemos visto se va a incorporar en su trabajo entonces si se ha perdido clase ahí están las fechas de cada clase porque siempre las subo ya están todas las fechas de las clases de la unidad uno que he hecho para que se ponga al día ya chiquillos eso así que también tienen que ir leyendo ya el libro Siddhartha de Germán Gess ya que es muy es muy particular porque también nos alude a un texto contemporáneo ya donde tiene mucho también psicoanálisis y que vamos a hacer también una análisis del libro antes de la prueba ya eso chiquillo entonces esa pequeña tarea en 10 líneas hacer un monólogo y me la envían hasta el día domingo yo les voy a dejar las instrucciones y todas esas tareas se tienen que hacer porque muchos han tenido rojos y como no han hecho sus tareas no les he podido subir las notas en cambio los que sí están al día que yo los tengo aquí registrados tienen muy buenas notas y acuérdense que sus notas son importantes hacer la enseñanza media porque te sirve para la educación superior si van a estudiar una carrera eso chiquillos cuídense mucho y nos vemos el próximo alumno que estén bien chao profe